A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta... ¡Loncazado, estilo libre! ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Bonaventura! ¡La maneja en largo! ¡Zapacosta! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Va luchando a codo a codo con su marcador! ¡El centro salió desviado por el defensa! ¡Eso es Sáker Esquinán! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Zapacosta! ¡Balón a la olla! Martínez, la engancha claramente. ¡La ha recuperado! ¡Pasa Lich! ¡Pasa el balón! ¡Se pega la banda y llega la floja hasta él! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Voltea y... ¡Gran oportunidad! ¡Por un momento, todos aguantaron la respiración! ¡Colassinage! 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 ¡Si alguien quiere animar este partido, ¡que salgan los payasos, doctor! ¡Para eso estamos vosotros! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Zapacosta! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Martínez! ¡La patea hacia una zona segura! ¡Otro centro! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento de medio tiempo! ¡Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor! ¡Esto sigue cero a cero! ¡Esto sigue cero a 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 c Gran disparo, muy bien colocado, me faltó ligeramente suerte para mí. Colasinac, un pase fuerte hacia adelante, pasa Lich, va cruzado hacia el centro, y ese balón sigue de largo, a ninguna parte, aquí no pasa nada. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio, entra para fortalecer el suministro de balones al frente, ya veremos otros detrás seguramente. Pasa Lich, puede convertir desde aquí, gran pelota. La patea hacia adelante, ahí está imponiendo su físico, el ganador a posibilidad de balón. ¡Esta es la buena! Y juegan hacia adelante, ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Colasinac, una muy buena demostración de pases cortos. Gran centro. ¡Qué barbaridad, señor Martínez, simplemente no logra meterla! Y la ganan de vuelta. Y ahí va una pelota larga. Se pasó de rosca pegándole a la bola. Atalanta, agota todos sus cambios. Tiene una presencia física notable, así que estoy cierto que buscarán tirar a la pelota por alto para que las gane todas. Pasa Lich. Atalanta. Presionado con apenas unos minutos que quedan incluyendo el tiempo. ¡Muriel! ¡Ay, qué forma de atajar una pelota a la estatua! ¿Para cuánto? Esta va a ser su última, su última oportunidad. Pasa Lich. ¡Se cae de hambre! No pudo conseguirlo limpiamente, y es Fouy. ¡Y la despeja! ¡Pasa Lich! Respitidos del silbato y todo termina. Este partido se va a penales. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensivas, de la suerte y del acierto de los delanteros. Sin ganador al final del tiempo reglamentario. El partido entra ahora en la tonda de penales. Tiene que asumir la enorme responsabilidad de ser el primero en cobrar y meter el gol. El jugador coloca la pelota. ¡Ahí viene el primer penalti! ¡Ahí viene el primer penalti! ¡Ahí viene el primer penalti! ¡Disparó un gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! ¡Disparó muy bien! ¡El balón entró a la portería! ¡Gran precisión en el disparo! Muriel, concentrándose en dónde la va a poner. ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Lo transformó muy bien, aguantó la presión. Hasta ahora no falla nadie. Y el segundo hombre da un paso al frente. ¡Espléndida tajada del guardameta de tubo el penal! ¡Aquí viene el segundo de la lista! No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Le llevan un gol de ventaja. Penal bien tirado que se va por el lado izquierdo del arquero. Y aquí el tercer cobrador. ¡Gol a la derecha del portero! Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira tan bien, por más buen portero que sea, lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. ¡Ya vamos con el cuarto! ¡El guardameta de tubo! ¡Atrajo el penal! Toca el turno al último de los cinco designados. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? De él depende que sigan en la pelea. La paró y aquí termina todo. Hace eso Fiorentino. Vence en medio del drama y la desesperación. Ha habido grandes emociones. No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal. Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches.